Pincha de boca, ya somos boteros, estamos bien, eh, para dar la bienvenida. Bueno, yo a las 6 de la mañana, como todos los días. No, a veces arranco más temprano cuando solo voy a caminar. ¿Te gusta madrugar? ¿Qué? ¿Un matecito? ¿Café con leche? ¿Cómo se va? No, 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 yo muy rápido mate y tomo relleno en el gremio. Tengo la costumbre... ¿Sos de no desayunar y después vas a...? Sí, sí. Ok, cuando vas al gremio ahí te clavas unos verdes. Bueno, hoy fue una anécdota graciosa porque arreglé una reunión para mañana con la diputada Siciliani en Socialismo por unos temas de Santa Fe y el asesor de ella me dijo, bueno, 8 y media, viste, riéndose como que era muy temprano. Le digo, no, si querés. No, vos es tarde, ya llevas dos horas. Si querés a las 7. Claro. Y al final ella recibió la costumbre y me invitó a desayunar a las 7. Ah, qué lindo. A la mañana. Espero que sea coherente la charla. Le digo, 7 de la mañana hay muchos que están dormidos. Yo arranco temprano. Julio. A mí es la única bebida alcohólica que me gusta. Te re, con buen ministro. ¿Sos de acompañar en una cena o cada tanto sos de tomar vino? No, en general en casa no tomo, pero sí, cuando voy afuera, cuando tengo gente los fines de semana, sí. Y sí, bueno, creo que hay coincidencia, ¿no? Fue una gestión feliz, ¿no? Para mí lo peor es que asumiera en un gobierno que venía a plantear cambios y lo primero que hiciera es juzgar una candidatura a las Naciones Unidas, ¿no? Me parece que era, digamos, el país necesitaba una política de cancillería que estuviera enfocada directamente y plenamente a eso, ¿no? Bueno, después se han dicho las cosas, creo que lo de Malvinas fue gravísimo. Todas las políticas y, digamos, en los temas centrales que hacen al interés nacional fue totalmente equivocado. Bueno, el furcio de las elecciones de Estados Unidos está claro. Y me parece que analizando todos los viajes que hizo el gobierno al exterior, me parece que ninguno obtuvo el resultado que hubieran querido, ¿no? No creo que todo sea por culpa de la cancillería, pero, bueno, va aparejado el sentido de la oportunidad de los viajes, el objetivo y el contenido de esos viajes. El último, dicen todos que en China fue, incluso hubo gobernadores que se volvieron y no siguieron al presidente de Japón porque no se respondió al planteo que había hecho el embajador de China que era de dejar para después una vez que estuvieran ya terminados los informes de la represa de la Corte Suprema sobre lo que había pedido la Corte de la represa de Santa Cruz, donde el interés de los chinos está fundamentalmente ahí y aparentemente, más allá de lo que se haya dicho, no fue demasiado exitosa. Entonces, me parece que se juntan muchas cosas que se acumulan, pero lo peor es que, más allá del prestigio con que empezó, que era indiscutible, ese prestigio no se transmitió en beneficios para la política. Pero, perdón, ¿eso es política o es el empresariado? ¿Quién es el responsable, Julio? A ver. Bueno, mirá, yo creo que acá hay un problema que viene de muchos años. Este gobierno lo agravó. Sí. Porque acá perdimos una oportunidad histórica cuando en la Argentina ingresaban, por los precios comparativos, los precios comparativos, ingresaron divisas como nunca en la historia, una década que ingresó mucho, y sin embargo, se concentró la riqueza, no hubo una distribución equitativa del ingreso. El gobierno pasado termina con un nivel salarial medio bajísimo, el nivel promedio de salarios que este gobierno no modificó, sino agudizó, esto está claro. Bueno, entonces, ese cuadro objetivo impidió cambiar la matriz productiva. Desaprovechamos el momento más importante para cambiar la matriz productiva. Mirá, desde la CGT, este tema de las tarifas, porque era una cosa que se veía venir. Desde el 2004, Moyano le planteaba a Néstor Kirchner que tenía que sincerar las tarifas, porque él veía lo que hacían los empresarios con los subsidios al gasoil, y el impacto que iba a tener sobre los sectores populares, lo tenía que, digamos, llegar con el subsidio directo, a través de qué, de un aumento significativo de las asignaciones familiares. Con lo cual, ese mismo plata que se daba de subsidio a las empresas, se repartía en la gente que podían pagar las tarifas más reales. ¿Sabés que el año pasado... Ese atraso de tarifas, déjame terminar la idea, ese atraso de tarifas generó que en algún momento había que sincerarla, yo creo que este gobierno es un desastre, un parate. Ahora, lo que yo no entiendo de este gobierno, que decía en el discurso, sí, hay que sincerar las tarifas, todos estamos de acuerdo. Ahora, y hablaban de los subsidios, de la corrupción, que también la conocemos y existió, pero no se le pidió, antes de elevar las tarifas, a las empresas que expliquen por qué con esos subsidios millonarios que recibieron por años, no hicieron las obras que eran necesarias para mejorar el servicio, no se hicieron las obras. Entonces, se juzga una parte del tema y no se juzga el rol de las empresas. Habrá que buscar en cómo están integrados los directorios de las empresas de electricidad, de gas, de todo. ¿Así que por amistades? Y para entender por qué no se cambió. Y segundo, se aumentaron las tarifas sin que las empresas planteen un plan de inversión, seguimos como estamos antes. Entonces, hoy realmente, vos te digo, yo vivo en la capital federal, pero viajá por el interior lo mismo. En la capital federal, vos hablás con las cuadrillas que cambian los cables y siguen atando con alambre. No hay tareas de recambio cuando saltan las cajas o se queman los cables. No hay tareas de recambio. Pero, digamos, están usando retazos de cable. Benito, vos te definís como una pyme. Esto es probado. ¿Vos te definís como una pyme, una mediana empresa, una empresa grande? ¿Cómo es la definición de Benito Fernández, la marca? A ver. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. No sé dónde ubicarme. Hoy mi empresa, bueno, yo tengo la alta costura, el pret-a-porter. Hago perfumes, hago sábanas con Comimpar, con Casablanca, con Comimpar los perfumes, hago, no sé, los uniformes Banco Galicia. Sos un holding, Benito, la verdad. Sí, pero a ver, yo más allá de eso, yo soy alguien que labura mucho. Me gusta que esto vaya adelante una vez por todas. Respondeme, ¿cómo te definís? ¿Mediana empresa? Mediana empresa, si querés. Ahora, ¿por qué? ¿Cuántos empleados tenés? Bueno, conmigo somos 12 y después están los empleados directos, después están los empleados de los shopping, de los locales. Es una pyme. Sí, más allá del volumen de facturación. Es una pyme con una estructura de venta grande. Porque más del 70% de la Argentina son empresas como Benito. Estoy tratando de pensar en la gente que nos está viendo ahora. Son las que generan empleo. Y es la que empuja la matriz productiva. Son miles y miles de pymes. ¿Qué importante es cuando la decisión política acompaña el crecimiento de la estructura tan importante como una? Nico, hay una decisión política de este gobierno de una decisión política de favorecer algunos negocios que no son los que hace Benito, que es básicamente la minería, el campo, las eléctricas. Vos recién preguntabas, ¿qué pasó con esto de los tarifazos? Bueno, no solamente quitaron subsidios, sino que además aumentaron la rentabilidad de las empresas. Por eso lo primero que ocurrió cuando quitaron los subsidios fue que explotaron en la bolsa las acciones de las empresas eléctricas. ¿Que de quién son? De los amigos del presidente. A ver, digamos concretamente, el señor Nicolás Caputo, por ejemplo, es dueño de una de las empresas de transporte y distribución de energía. Ya me voy a meter con un tema que me parece va a ser debate de la semana, a partir de ahora que tiene que ver con los autos eléctricos. Ya me voy a meter con eso. Dejame la energía para dentro de un ratito. Bueno, pero digo, no el negocio para terminar. Se terminó el concepto. Este gobierno ha puesto una serie de negocios que es lo que en economía se llama el negocio rentístico, digamos. Como la renta financiera, que ganen plata los bancos, que ganen plata el agro, que ganen plata la minería y la industria concesiva. Esas son las LEVAC y todo eso. A ver, Julio. Convengamos algo. A ver, Julio. Convengamos algo. Convengamos algo. En los últimos... Déjame terminar la idea. Bueno, bueno. Vos después hablas mal del dinero, pero dejame hacer el análisis. No, no. Después lo podés hacer y yo te contestaré. Pero son las cifras, son las cifras. Más allá de eso, vos... La rentabilidad financiera, el negocio que más prosperó en la Argentina en los últimos 10 años es la renta financiera. En el mundo. Bueno, pero en la Argentina estamos hablando. Déjame hablar a mí... Pero vamos a hacer una cosa, Julio. En el mundo es un problema, ¿no? O sea, justamente. Esta fase del capitalismo es el capitalismo financiero. Los servicios financieros son los que más han crecido. Tanto es así que, por ejemplo, el intelectual más importante que hoy tiene Francia, que es Piketty, se dedicó a escribir un libro de este tamaño diciendo cómo hay que hacer para redistribuir la riqueza, porque la forma de producir dinero... No es... No lo pone el colectivero, lo pone el gobierno. El gobierno. El interés es concentrado. Julio, ¿qué sentís cuando ves esto? Declaraciones recientes, ¿no? De este lunes, el secretario general de la Presidencia, Fernando Andrés, que dice esto. El gobierno admitió que cuesta encontrarle la vuelta a la inflación. ¿Qué pasa cuando un funcionario sale a declarar esto? ¿Dónde el tema más importante? Que charlamos todo en la mesa, lo charlamos todo el tiempo. Decir, ¿qué pasa con la inflación argentina? Donde vas al supermercado, mes a mes, y las cosas elementales como el arroz, los fideos, o comprarte una ropita también para poder salir, para tener un casamiento, una fiesta, cualquier cosa, te sale más caro. ¿Qué sentís cuando un funcionario del gobierno te tira esto? Che, la verdad que pensamos que la cosa de la inflación va a ser más fácil, pero en contra de la vuelta está complicada. Bueno, de un lado sería un avance, ¿no? Porque están reconociendo una realidad que un poco la negaban, porque parece que vivían en el aire. ¿Es difícil o a ellos les resulta difícil? ¿Cuál es esa realidad? No, a ellos les resulta difícil. Si uno va por la calle es muy fácil ver la realidad, ¿no? No se oculta, nunca se oculta la realidad. Algunos la disfrazan con un relato, otros se esconden de la realidad, pero la realidad está, digamos. Bueno, si tenemos uno de cada tres argentinos es pobre, es todo simple. Y los precios no bajan. No bajan, ¿por qué? Y no hay inversiones. La inversión, lo dijimos, es toda financiera. Vienen otra vez con la tablita, vienen los capitales de Golondrina, cambian a pesos, cambian los dólares a pesos, compran bonos, después lo venden al tiempo, 30%, plazo fijo, pop, pop. Ya la vivimos en la época de Martínez Ola, la vivimos muchas veces. Y obviamente en eso, si el negocio es la especulación financiera, ¿quién va a venir a invertir para tener una ganancia a largo plazo? Y la inflación está, hay muchos conceptos de inflación. Antes se emitía, ahora se endeuda, pero dice que se sigue emitiendo. Pero el problema es que las cadenas de comercialización, lo que cuesta un producto en la fabricación a lo que está en las góndolas de los supermercados, que son los verdaderos formadores de precios argentinos, esto desde hace años lo vivimos viendo que ya los supermercados se han transformado en una empresa financiera, porque no solo el precio que cobran y fijan los precios de mercado y tienen ganancias extraordinarias, sino estafan en los pagos a los proveedores, porque les pagan a los premios. Entonces el proveedor, el que produce, tiene dos problemas. Primero llegar a un costo del producto que le haga rentable la empresa y después bancarse, esperar los tiempos que le marcan las grandes concentraciones. Y esto no empezó con este gobierno, viene de antes. Y este gobierno, un supermercadista, es el secretario de Comercio. Entonces es como meter al lobo a cuidar el gallinero. Hay una cosa que quiero... Yo te hablaba de la concentración en el supermercado, pero fíjate lo que dice él, hay un gran negocio que es el capital que marca la concentración, que se da en todo, lo podemos ver en otra actividad como minería, como todo. Pero fíjate, él plantea, el shopping te marca las pautas, te pone la vidriera, si vos querés vender ahí, te desangra. El banco, si vos querés facilitar con las tarjetas, te desangra. Es decir, todo está en función de utilizar, el gran capital concentrado utiliza sus facultades para imponer reglas. Y el Estado, en lugar de poner límite a eso, además los carga de impuestos. ¿Hay falta política o qué es lo que falta? Sí, no, es una decisión. ¿Cómo se interviene en eso? Y también hay que decir algo, la industria de la moda, por ejemplo, para un desfile no paga nada, salvo excepcionales comerciales, que por lo general son los de afuera, no se paga nada. Es una industria que ha limitado mucho el pago a la chica de pasarela que pasaba, salvo tres o cuatro que deben cobrar mucha plata, el resto es difícil. Si hablamos de los niveles salariales son bajos en la Argentina, esto toca a todos. A todos toca. A todos, obviamente, pero lo que dice la desatéz de alguien que se juega para producir en la Argentina, lo que está claro, el Estado no solo no incentiva producción nacional en serio, sino de hace mucho tiempo va entregando el futuro. Porque yo siempre uso que no hubo cambios y no hubo continuidad con el gobierno, tenemos muchas cosas. Este gobierno en la campaña dijo, vamos a revisar el pacto con China. El pacto con China que firmó el gobierno anterior era un disparate, porque lo decía expresamente y no se conocen todavía los puntos secretos, pero planteaba, obviamente, a la medida de los chinos. Bueno, nosotros le exportábamos soja a China sin nada de elaboración, porque lo máximo que se permitía es el aceite de soja, ninguna de las elaboraciones de la soja o de los productos primarios, y teníamos que importar productos manufacturados en pago de eso. Y este gobierno continuó y profundizó la línea, incluso está hablando de hacer un tratado de libre comercio, más allá de ese pacto. Entonces, esto es suicidio, ¿cómo vas a poder competir? La Argentina como un país como China. Acá, digamos, la apertura económica es una tontería brutal, porque los países que se hicieron grandes, se hicieron protegiendo su industria. El fenómeno que pasa en Estados Unidos con Trump, es un fenómeno económico. Trump ganó porque levantó el volver a defender el trabajo norteamericano, y ganó a los estados industriales del Medio Oeste, que normalmente eran estados demócratas, porque los trabajadores eran demócratas. Esta foto que vamos a sacar, ¿te asusta? ¿Qué te da? Perdón, está en pantalla allá, mirá. Allá, allá, Julio. No, no me asusta porque los chinos defienden su interés. Digamos, acá hay interés entre los países. Entonces, lo que asusta no es que comerciemos con todo y tengamos relaciones con todo. Esto es lo lógico. El tema es que no se defiende el interés nacional. Ahora es justo. Además, te digo más una cuestión. Esto es un tema claro, que esto se habló hace mucho. Con un monstruo como China, por eso es importante el UNASUR, más allá de los tintes y todo, vos tenés que negociar en bloque. ¿Por qué? Vos, Argentina y Brasil, tienen que negociar juntos. ¿Con este Brasil de ahora? Bueno, este Brasil está... Buena pregunta, Mario. No, no, pero para. No, no, pero para. No, no, pero para. A ver, Leán, explicame un poco. Pero para, para, perdóname. Pero hay intereses, porque una cosa son los procesos políticos internos. Si estamos hablando que acá podemos discutir, acá hay que ver los intereses en común. Yo, vos sabés que Brasil integra el BRICS, que es toda una movida con, está Brasil, está Rusia, está India, está China, y después se sumó Sudáfrica. Bueno, esos países, cuando hablaban, y yo tengo gente que ha estado en una reunión en Brasilia, le preguntaban a, cuando era presidente Lula, le preguntaban si él representaba a Brasil o a toda la región. ¿Y él decía toda la región? ¿Por qué no lo mismo? Obviamente. Él decía que hablaba, porque estaba en Lunasur ya, en nacimiento, porque es el interés. Ahora bien, si vos ves el pacto que firmó con China, Brasil, es un pacto de cooperación. Perdón, pero... No tiene nada que ver con el que firmó el anterior gobierno con China y el que ratificó este gobierno. Julio, pero en reiteradas ocasiones, Mauricio Macri ha hecho referencia a la visión de los extranjeros hacia la Argentina, y siempre la expresión en todos sus discursos es que no pueden creer la reactivación que está teniendo su país. Estoy tomando discursivamente, repitiendo lo que dice el presidente de la Nación, como que en el afuera la Argentina se ve muy bien o que no pueden creer la reactivación que hay. Pero quién la ven bien, quién la ven bien. Si vos ves, el nivel... No, reactivación no hay. Es lo que dice el presidente de la Nación. No, bueno, pero reactivación no hay. ¿Dónde la ves? Pero esto se ve... A ver, Lea, explícame... Te termino, Lidia, lo que vos estás diciendo. Los que ven bien a la Argentina son los que hacen negocio con la Argentina. Hoy, ¿quién hace negocio con la Argentina? Hacen las mineras, hacen las petroleras. Las petroleras hace 10, 15 años que le estamos pagando, subsidiando el petróleo. Entonces hablamos de los subsidios y hablemos del subsidio del petróleo. Donde cuando cayó a pique el precio del petróleo, el país les paga las petroleras más del doble. Acá subió la nafta. Y además sube la nafta. Y cuando baja el petróleo, no baja la nafta. Yo me acuerdo que cuando asumió el gobierno, el primer enero de... Bueno, enero de 2017... 2016. Sí, 2016. Pero acá es permanente. Lo primero fue el 6% del aumento de las naftas. Fue el primer aumento. Ahora, explícame... Cuando sube, perdóname, cuando sube el petróleo en el mundo, sube la nafta. Cuando baja el petróleo en el mundo, sube la nafta. Este es el negocio de las petroleras. Creo que está claro. Pero no me refiero solo a eso. Se da en todos los sectores ese problema. En todos los sectores concentrados. Entonces, ¿quién habla de la Argentina? Habla bien el que viene a hacer negocio. El que viene y se lleva un 30%. ¿Dónde hay un 30% de ganancia en el mundo? Solamente especulado financieramente. El que viene a invertir es porque tiene un negocio a largo plazo, como ser la obra pública y todo, que le conviene. Bueno, ya nos vamos a meter con otro. O la montaña que te lleva a la montaña entera con una declaración jurada, y esto es de siempre en la Argentina, donde pones lo que quiere. Ahora, una serie de cosas. Yo creo que... Primero, todo lo que te acabo de contar, que ya es mucho. La plata en las horas sociales, el temor a los carpetazos. Después creo que también hay un sector del sindicalismo que manda a hacer encuestas. ¿Es de los carpetazos? ¿Es de este gobierno o de la anterior? De la anterior. Yo te digo, bueno... Te pasaba julio de la anterior y hicieron cinco par... No, pará. Mirá, yo te puedo decir... A ver, tranquilo. Tenemos tiempo, Leandro. Tenemos tiempo. A ver, Julio, pero una cosita. Yo me preguntás, perdóname. Quienes hoy el director... Yo voy a comer picada mientras vos... Quienes hoy el director general de la OIT, que es un dirigente sindical, Guy Ryder, era antes el presidente de la Confederación Sindical Internacional, digamos, la unidad de todos los gremios. Y él, cuando vino hace un año y medio, porque viene seguido a la Argentina, la última vez fue en diciembre de 2015, decía, ¿qué fenómeno pasara en la Argentina que dos años antes, no había venido en el 2012, después vino en el 2014, que hace dos años había dos centrales en la Argentina y había cinco? Cuando la situación de los trabajadores es más difícil, ¿no? Yo soy peronista y lo mejor en el momento de los trabajadores fue cuando el movimiento del gobierno está unido. Los que dividen y fomentan la división de los trabajadores, como hizo este gobierno, como el gobierno anterior y como hace este, es que no buscan lo mejor para los trabajadores. Está claro. Divide y reinará, dice el tema. Y nosotros, digamos, el tema del movimiento obrero, la unión hace la fuerza. Así que, si la única forma de equiparar al capital es con la unión de los trabajadores. ¿Tardaron en hacer un paro? ¿O crees que fue el momento justo? No, siempre, en todo momento, siempre se trata de llegar a una solución acordada, digamos, hay matices. Yo creo que un gobierno que asumía, vos no podés parar al día siguiente y ni decir que se caiga el gobierno. Eso me parece que no es democrático, ¿no? Ahora bien, cuando se empezó a hablar, se acordaron cosas y no se cumplieron, bueno, no se queda otro camino que seguir. Nosotros hicimos una concentración importante el 29 de abril, después se dio el proceso de unidad del movimiento obrero, que es un proceso muy importante. Sí, hay unidad. ¿Piensan lo mismo, Nico? Dos cositas. No, no, pero la unidad no es pensar lo mismo. La unidad no es pensar lo mismo. Bueno, es unificar pensamiento. No, no, no. Ese sentido que la unidad es pensar lo mismo son los fundamentalismos, ¿viste? No, la unidad es entender que se construye en comunión de organizaciones. Se construye por lo que te une y no por lo que te separa. Y, como decía él, el movimiento obrero, los mejores momentos en la Argentina para los trabajadores cuando el movimiento obrero está unido. Los intereses quieren dividirlo. Pero si aún no están unidos, ¿vos crees que es el mejor momento? No, no están unidos. Hay sectores que no están. Ah, bueno. Tienes la CTA, tenés esto, pero el núcleo importante, y si no, no sería capaz de hacer un paro contundente como se hizo el 6 de abril. A ver. Yo creo que eso lo desacomó. Chau, Javier, ¿eh? Que estamos preparados. ¿Para armarnos? No, para poder prever un ataque terrorista. De hecho, durante su gestión, lo que él me dijo, tomo palabras de él, es que también se evitó y me dijo que por una cuestión no se puede. Asesinaron a un fiscal federal de la Nación. ¿A quién? Y Bernie ahí, ¿a qué fiscal asesinaron? A Nisman. Ah, lo asesinaron. Y ahora sale la pericia, ahora sale la pericia. ¿Leíste la nota de claridad? Está anunciada. No, no, no. Yo la leí, la nota de claridad. Tengo información, sale la pericia. Esperá la pericia. Yo siempre dije, con convicción, desde el mismo que pasó lo de Nisman, que lo asesinaron. ¿Quién lo mató? No sé. Yo digo que el gobierno anterior tuvo responsabilidad. Lo dije una semana después. Activo o pasiva. Yo no podía decir que lo mandó matar el gobierno, pero no lo cuidó. Y era el hombre que estaba en blanco. A dos días iba a hablar al Congreso y estaba siendo atacado por toda la clase política del gobierno. está claro. Y lo va a saber. No, no, yo lo digo. Tiene responsabilidad política. Si no lo hizo es porque no supo cuidarlo. ¿Y qué prueba tenés? Porque era la persona que había que cuidarlo. ¿Y qué prueba tenés? Había que cuidarlo. ¿Que lo mataron? Yo iba a saber la causa. ¿Qué te explica toda la causa? Patricia Bullrich habló que había visto una película rusa. No hay una sola prueba. Ah, no. ¿Qué no son las pruebas? Ninguna prueba. Si vos no conocés nada de la causa, por favor. Estudié bastante la causa. ¿Qué vas a estudiar la causa? Está todo el queastrado el tema. Hay gente que estudió la causa y te puede decir todo lo que hay. Y ahora esperemos la pericia. Los 13 peritos forenses. Mirá. Dejame terminar. Los 13 peritos forenses puestos por la Corte Suprema. Los 13 dijeron que no hay ninguna evidencia de que haya sido decidido. Ahora la pericia le hizo la gendarmería. Cinco, cinco. No, no, no. A ver, sí, la pericia que hizo gendarmería en Salta por ejemplo dio fulminante en la mano de Nisman. Cinco de los seis. Bueno, no, no. Una mentira. ¿Cómo que no? En Salta. Mirá, la fiscal que intervenía en el caso. Lo que pasa es que vos te sumaste eso para voltear al gobierno de Cristina. ¿Pero qué para voltear al gobierno? Pero qué barbaridad. ¿Cómo vas a... Jamás. Mirá, los trabajadores... Te explico una cosa. Vos sos radical y tenés muchas antecedentes de golpistas. Los trabajadores nunca fueron golpistas. Los trabajadores... Porque en cada golpe de Estado... Marta, ¿no te parece un exceso? En cada golpe de Estado... No, vos me acusás de voltear al gobierno de Cristina. No, yo te diría que... ¿Vos? ¿No te parece un exceso? ¿Que el gobierno no te parece un exceso? No, un exceso... A ver, vos te estás diciendo que en la Argentina se mató un fiscal con total libertad. Obviamente. ¿Y yo qué tengo que decir? Si se mató un fiscal me hay una sola prueba. No, vos decís... No hay una sola prueba. Ah, vas a ver que tengo que creer en vos. Bueno, va... La causa avanzando. A la causa la taparon. Fue un escándalo. Hace dos años que gobierna este gobierno. ¿Y por qué la Comercial está en libertad, por ejemplo? No sé. Ah, no sé. Vamos a ver. ¿Y quién es? Bueno, vamos a ver. ¿Pero quién somos? Vamos a ver cuando hay las pruebas. Vamos a ver las pruebas. Esperá. No, no, no. 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 ¿Sabes que lo mataron a Nisma? Que hubo zona liberada. No, ahora se sabe que hubo otra gente. La pericia va a surgir que hubo otra gente en el departamento. Pero la pericia, por la nota del diario Clarín... No, no. ¿Entonces qué pericia hablás? Hasta ahora ya hubo pericia. Hubo pericia de parte, hubo pericia de la Corte Suprema. Vamos a ver. La pericia criminalística, que era lo que... Clarín, alguno de toda la gente que sabe, porque una pericia no se hace de la noche a la mañana, se va haciendo. Pero hace dos años. Algunos saben. Pero hace dos años que está este tema. Bueno. Cambió de juez, fue para un lado, fue para el juego, fue para el otro. ¿Cómo te pensás que una investigación enchastrada vos la aclarás en 20 días? Pero decime una... Pero pará, yo te digo una cosa. Perdóname. Esto no hay que ser muy científico. Sí, hay que ser muy científico. Basta ver televisión y ver cómo se trabaja. Cómo se trabaja frente a un homicidio. Basta ver televisión para saber cómo opinás. Sos hermoso, Pimato. No, querido. Sos hermoso, Pimato. No seas... La televisión es un yo. Pero no seas berreta, no. Te falta ver televisión. ¿Por qué no? Porque si uno se guía por la televisión... Pero hasta en la serie, hasta en la serie televisiva te explica... Eso es lo que dijo Patricia Bulger. Cómo se hace una investigación... Con un piolín lo voy a matar. No, no importa. Hasta se hace... No es un paisaje. Cómo se hace una investigación judicial. Cómo se hace una investigación judicial. Y acá, lo dijo la propia fiscal, que tenía que haber ido antes, cuando la entrevistaron esa madrugada y le preguntaban... Dice, yo puedo dar fe de lo que pasó acá desde la 1 y 45 de la madrugada que llegué. ¿Cuándo fue? No puedo dar de antes. Cuando llegó ella, era un desfile. Era un desfile. No estaba cerrado todo. Era un desfile. Habían enchastrado toda la escena de... ¿Sabés lo que no está contando? Que la primera que entró a la casa fue la madre de Nisman. La primera que entró a la casa fue la primera que entró... Pero después entró, entró con todo. No, no sabés si fue la primera. ¿Cómo que no? Si lo firmó la mujer. No sabés si fue la primera. Increíble, estás diciendo cualquier cosa. Entró. No te lo voy a permitir. La primera que registran entró, no la primera que entró. Si es la que entra con la llave. ¿Te das cuenta que vos no le diste la causa y estás opinando cualquier cosa para justificar lo injustificable? La salida de emergencia... La madre de Nisman fue la que entra. La salida de emergencia estaba sin llave. ¿Qué tiene que ver? Pero hay testimonio que siempre estaba con llave. Ahora, una cosa, una cosa. Una cosa de loco. Bueno, ya vamos a ver. No, no es una cosa de loco. No, sí, total. Vos querés encubrir. Julio. Si yo quiero que se haga justicia. ¿A quién me voy a querer encubrir? Es que es una falacia lo que estás contando. No, que no es una falacia. Pero que de verdad lo estudié. Pero por favor, defendé lo indefendible. Por algo defendés. A ver, ¿cuál es la prueba que tenés vos? Después vamos a ver, me decís vos. Y mirá televisión. No, no. De verdad, dejáte de hinchar las pelotas. ¿Pero qué? ¿Pero vos decís que no lo mataron? ¿Cómo se decís? Obvio que te digo que no lo mataron. Sí, no lo mataron. Mirá que Cristina... ¿Cómo lo mataron? ¿Y qué? Cristina llegó a decir... Se murió por arte de magia. A mí se mató. ¿Qué se va a matar? Por eso... Y la pregunta es... Por favor. ¿Por qué el señor Stiuso no le respondió durante cinco llamados en el eléctrico? ¿Pero qué se va a matar? ¿Sabés? Ahora están saliendo todos los cruces. Pará. No salió nada. No, ya están investigando. Julio, nada. Se enchastró la causa, querido. Por favor. A ver... Se enchastró toda la causa. Julio, una cosa. Leandro, una cosa. No, no estoy diciendo cualquier cosa. Una cosa, por favor. Conozco más de la causa, mucho más que vos. No parece. Si te estoy preguntando, decime una prueba y me decís, ya vas a ver. A ver, vení acá, vení acá. La pericia. Para que se presente la pericia. ¿Pero qué pericia? Si Clarín dice que... La pericia que mandó a hacer la justicia al juez que está interviendo ahora. Ahí está. Vamos a relajar. ¿Quieres un trajito de vino? No, lo que pasa es que es un tema... Es un tema que golpea, ¿viste? Es un tema... Y yo creo que la justicia siempre llega. Un segundo, Julio. Siempre llega. Claramente, estas son parte de las cosas... Pero te digo, el asesinato de Nisman escandaliza en el mundo. Claramente. En el mundo. Un segundo, Julio. ¿Vos salís de la Argentina? Sí. Y yo voy a lo IT y te dicen. ¿Y por qué Macri no habla del asesinato de Nisman? Ah, lo sé. Ah, escandaliza el mundo, pero Macri no habla. Pero yo no estoy hablando ni de Macri ni de Cristina. Me dejan un segundo. Estoy hablando del asesinato fiscal de la Nación. Me dejan un segundo acá. Estas son las cosas que en nuestro país son los grandes interrogantes. Digo, yo arranqué hablando de un atentado, de los atentados en la Argentina. Dame el vaso que tú. Estoy hablando la semana pasada y comparten un vino mientras discuten. Me parece interesante. Pero digo, son respuestas que todavía quedan así y sin embargo generan diversas opiniones. ¿Tenés alguna opinión sobre...? No, no, déjalo a él. Yo quiero volver sobre el movimiento obrero. Ya voy, yo voy con eso. ¿Tenés alguna opinión sobre el caso Nisman? No, no. Yo no estoy capacitado para opinar sobre los temas que no sé. ¿Benito? A mí... ¿Qué pasó, qué no pasó? La verdad que es difícil saber. Me parece que sí hay una responsabilidad me parece que del gobierno. No, no digo que lo hayan matado ni mandado a matar ni se liberaron ni lograron. Una responsabilidad de aclarar que es lo que pasó cuando hay muchas dudas. Y volvemos a lo que... ¿De este gobierno o del anterior? Del anterior, me parece. Y de este gobierno también. Ahora es como que eso se va a... Pero vuelvo a la mirada de afuera. Lo que hablamos cuando arrancó el programa. Me parece que eso es lo que somos. ¿No? De que nunca se sabe nada. Nunca nos... Me parece que eso es... Volvemos siempre al mismo punto. Tendrá razón quien tenga. Yo no digo... No quiero meterme en una cosa política. Pero la mirada de afuera es esa. Somos eso. Y no somos eso. Esa es la desgracia. No somos eso. No soy eso. No es eso él. No es eso él. No es eso él. No es eso vos. Somos laburantes. Somos derechos. Vamos con la verdad. Y la verdad que... Pero desgraciadamente la mirada de afuera es esa. ¿Por qué pensás que genera esto el caso Nisman? Digo, más allá. Digo, en la discusión política o la instalación de los medios también. Perdón, yo estaba viendo... Recién mientras ustedes hablaban, que hablaban de esta investigación de Clarín. Estaba viendo acá, ¿no? Clarín publicó una nota en el día de hoy. Sí, hoy el 29 de mayo. Que es esta nota. Dice, Nisman, esperan que se conozca un peritaje clave de gendarmería. Un fiscal, un diputado y un sindicalista reclaman que se conozca el contenido del peritaje. Según adelantó Clarín, fue tapa de diario del domingo. Ayer, sí. Blanc fue el que escribió la nota de esa, ¿no? Si no me equivoco. Con el título, a Nisman lo mataron. Y cuando lees el contenido de la nota, ¿qué dice? Que se conocería en 30 días un informe de gendarmería. A ver, Nico, vos sos periodista. ¿Dónde viste que se publica una... Vos ponés en tapa, lo mataron a Nisman y después dice, se conocería en 30 días un informe de gendarmería. Mirá, a ver. ¿Hay una utilización política? Sí, a ver, acá yo creo que hay una cosa, digamos, a ver. Antes de decir a las hijas. Uy, dejame hablar, por favor. Por favor. Julio, a ver. Ibai, iba y distender. Acá bastardearon. Julio, dejá hablar un mismo. Mirá, por la teoría de los actos propios, cuando el gobierno salió a bastardearlo a mí Nisman, toda esa campaña terrible, con un sentido deshumanizado sin importarle a las hijas, a poner cosas de su vida privada y todo. Viste, esto, la teoría de los actos propios, en derechos se conoce. El que actúa así es porque quiere cambiar el eje de discusión, porque algo quiere tapar. Esto es clarito. Ahora, el daño que le hicieron a esas chicas que se quedaron sin el padre, no tiene, no. Ahora, si en algo podemos coincidir, creo que de los dos lados, que lo más importante, y ojalá, es que se conozca la verdad. Pero si voy un poco más allá, y lo estamos hablando de una, no una herida, ya una zanja, una profundidad, un río abierto en la Argentina de sangre que tiene que ir con un atentado, dos atentados que no se resuelven. Bueno, ese es el punto, a ver. ¿Qué pasa? Porque todo esto, en realidad, la muerte de un fiscal es gravísimo, para las instituciones también, para nuestra imagen afuera. Me parece que lo podemos compartir más allá de las visiones, si se mató o lo mataron, que es muy importante. Pero la discusión también es previa. Es fundamentalmente previa. ¿Qué pasa con esa verdad? Todos tenemos la sensación que en la Argentina puede pasar cualquier cosa. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, no sé si lo toman como importante, hablábamos justo la semana pasada y me parece lindo traerlo a colación. Sobre el caso Carlos Aún Menem y su hijo, ¿tiene conexión con todo esto? No sé si tiene conexión. No, conexión no. Conexión no. Pero yo te digo una cosa. No, no, porque yo tengo... Ya está, no sé, no. Yo tengo información. Porque ahí está. Yo estoy presto para irme por eso. Primero, eso... ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Y sí? Bueno, perdón. ¿Por qué? Sí, digamos, o sea... No te enojé. ¿Qué pasa? No, digamos, o sea, dijeron un montón de cosas, digamos, que no estoy de acuerdo. Y, digamos, después nos fuimos a... Cuando terminamos con esto, me dejás opinar sobre esto. Nunca me tiraste el centro. ¿Me tiraste? ¿Qué querés que te diga? La primera parte del programa... O sea, digo, ¿cómo querés que ponerlo? La primera parte del programa es la que llegó. No, no, no. Hizo la pregunta. No, pero, Mendejo, o sea... Bueno, si quieren no la contesto. O sea, hay un montón de cosas que, digamos, se dijeron acá. Están todas mal. O sea, digo, yo no les voy a dejar pasar. No, volvemos. Yo te quiero volver. O sea, digo... Ahora volvemos. Vamos a volver. No, digo, no solo eso. Se dijeron varias barbaridades. Ahí te doy la palabra. Vamos a volver. Ahí te doy la palabra. Yo te digo una cuestión. Como la teoría de los actos propios, te comento. Cuando... Que fue lo mismo del caso Carrasco. Cuando fue el caso Carrasco, en el juzgado había un juez que tenía... En el juzgado de Zapala, un juzgado nuevo, había un juez que tenía el pliego. Pasó lo de Carrasco. Ese juez no quiso ir ni en pedo. Un renunció. Y metieron, buscaron a uno que fuera manejable y lo metieron ahí para poder manejar la investigación. Con el caso Menem Juniors fue peor. Había un solo juzgado en San Nicolás, que era el que tenía que intervenir. Juzgado, multicompetencia. Muere Carlos Menem. A la semana o a los 10 días presentan un proyecto el gobierno en la Cámara de Diputados creando el juzgado federal, el 2 de San Nicolás, y dividiendo la competencia civil de penal. El juzgado no iba a tener competencia penal. Acto seguido, en tiempo récord se aprueba en las dos cámaras, se aprueba la creación del juzgado. Acto seguido, inmediatamente mandan el pliego de un juez. Ahí no había consejo, no había concurso, se llama la dictadura. Bueno, a los dos meses y medio, tres meses, de que se había producido la muerte de Carlito Menem Juniors, ya había un juez nuevo, en un juzgado nuevo, creado con competencia para entender en ese crime. Al juez, ¿sabés qué le dijeron? Él quería ser juez de San Isidro, entonces estaba pidiendo para ser juez. Ahí no había concurso, te vuelvo a decir, en aquella época. ¿Sabés lo que le dijeron? Le dijeron, no, primero andá allá, a San Nicolás, y después de resolver casos te traemos. Primero eliminaría impuestos al trabajo, ¿para qué? Para que vos tomes trabajadores. Esa fue promesa de campaña. Pero eso es jorobar, ¿qué impuesto al trabajo eliminaría? ¿Qué impuesto al trabajo? ¿Sabés qué pasa? Decime qué impuesto al trabajo eliminaría. ¿Sabés lo que pasa? Que entre, ya, pará, pará, te explico. ¿Cuál? Entre, digamos, lo que cobra un trabajador, ¿sí? Y lo que paga el empresario... Pero qué impuesto, poné, qué impuesto al trabajo. Si vos los conocés todos... Decime qué impuesto al trabajo. Decime cuál, cuál eliminaría. Las cargas patronales, las cargas patronales, las cargas patronales. Y, pero, pero escuchame. Los aportes personales. Pero aportás, pero sonás la seguridad social. Pero, digamos, a ver, Dio, pero escuchame. A ver, Dio, esta seguridad social está perjudicando a la gente. De hecho, es una gran estafa. Es así, ¿verdad? A ver, a ver. La seguridad social. ¿Por qué? No, no, no. Pero me encanta que... A ver, un segundo. A ver, un segundo. Un segundo. Estamos casi ya sobrevolando el final, llegando al aeropuerto. Y los estoy visualizando a la terminal de Bondi, donde más prefieran. Yo me quedé sin decir mi parte del movimiento. Hoy somos 30 tópicos. Esperá, un segundo. De verdad, porque hay mucho para hablar. Y me encanta que tengamos una mesa ínticante, de mucho clima. Venimos otro día, si querés. Estamos mejor ahora, ¿no? Sí, perfecto. Bueno. Hay un momento que yo se los planteé. Se descargó. En un principio. No, no, no. Había un montón de errores dando vueltas. No, no, errores para vos. Decí. Se humilde. No, es que la evidencia espírita está de mi lado. Se humilde. O sea, no, no. Para mí hay errores. No, no, no. Bibliografía es la que nos excediste. O sea, digo, tiene razón mi mato. Tiene razón mi mato. O sea, la soberbia. La soberbia es el peor de los libros. Una cosa. Leer los libros soberbia. A ver. A ver. No, no. Leer los libros. Ver la realidad. Sí, no, claro. No ver la realidad soberbia. La de un país que hace 70 años que se decae, vamos. ¿Qué? ¿Qué se cae? Esa es la realidad. ¿Qué realidad? ¿Para qué hubo? De un país rico a un país de frontera. Íbamos camino a su pobre. Pero contame lo que se llevaron la plata. Contame lo que se llevaron la plata de Argentina. Se la llevaron. Se la llevaron aliados con el gobierno, obviamente. No, ¿y quiénes son? Bueno, empecemos a denunciarlo. Y dale. Pará. Digo, que los denuncie el gobierno. Perdóname. Digo, ¿qué es el que te diga? Vamos a un ejemplo en plan. Ah, pero no hay. Una cosita. A ver, Julio. A ver, ¿qué dice Julio? Bueno, mirá. Lo que más me arrepiento, que uno tiene justificativo, uno era muy joven, era parte de toda una generación de todo, es haber entendido tarde lo que pasó en los 70, ¿no? Donde un pueblo peleó tanto por el regreso de Perón, y muchos no entendimos a Perón. Algunos lo cuestionaron más o menos. Y no entendimos, hasta mucho después, el abrazo de Perón y Balvin, ¿no? Cuando Perón cambia la potenia, que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. ¿Lo entendiste tarde? Lo entendí tarde, pero no ahora, lo entendí más cerca, tuve que pasar el secuestro, la tortura, la cárcel, y ahí lo entendí por la circunstancia de contar, pero tampoco entendí porque hasta Perón dijo que si no aprovechábamos, fíjate qué visión, si no aprovechábamos lo que se abría en la Argentina, iba a venir una dictadura mucho más tremenda, y después de esa dictadura, en los gobiernos que vengan, iban a ser presas de los poderes establecidos. Lo dijo Perón en el 73, lo dijo la CGT. Eso obviamente nadie, todos pensábamos que el mundo cambiaba por arte de magia, ¿no? Y yo comprendí eso cuando en nuestra organización, en el gremio, yo fui secuestrado por mi actividad sindical y judiciales. En diciembre del 76, en la cárcel, me encuentro en la cárcel de La Plata con otros dirigentes de mi gremio que estábamos enfrentados afuera. Teníamos diálogo, no era un enfrentamiento. Pero teníamos diálogo. Entonces, ahí mi primera reacción dice, bueno, entonces los enemigos no estaban acá. Y otros dirigentes sindicales de gremios importantes y todo. Entonces, nosotros pensábamos que, yo pensaba que los enemigos eran ellos, yo pensaba que los enemigos eran ellos, y estábamos todos acá, el enemigo está afuera, ¿no? ¿Y te pasa cuando miramos acá en la mesa y discutimos esto que decís, che, somos todos argentinos, al fin de caos y seguimos discutiendo? ¿Esa es la que pensás, decís, ¿por qué lo entendís tan tarde? Esta es la enseñanza de Perón, porque el país fue un desastre, a partir de ahí no recuperamos. Te hablo en términos sociales. Perfecto. Salario real, la Argentina está en el luz del salario real que se vivía en el 73-74. Reparto de la ganancia recuperamos en el 73-74, llegamos al 47%, el reparto entre el capital y el trabajo. Los niveles más importantes los tuvimos en el año 53-54. Pero realmente eso es uno de los temas que lo llevo y tengo un libro pensado para escribir porque... ¿Para este año? Para este año, mi mujer me mata siempre porque dice que me tengo que sentar a escribir, me tengo que sentar a escribir, hay que dar tiempo. Pero vos sabés que, porque la reflexión te lleva a muchas cosas, porque uno decía, no, Perón, y ahora siguen diciendo algunos, Salame dice, no, Perón es un viejo reformista y todo. Bueno, no lo entendieron a Perón, obviamente. Y algunos que ni vivieron en esa época. Pero yo después caí en cuenta porque en realidad ahí se generó todo un sistema, porque todos sabían que Perón venía a morir, porque los médicos le habían dicho que si vivía en España, tenía, por la ciencia de ese momento, por lo menos cinco años de vida. Tengo poco tiempo, necesito que sea así. Perón vino, sabía que acá, si no era presidente, vivía dos años, si era presidente no llegaba al año y se cumplió ahí. Lo obligaron a ser presidente y se murió al año. Pero en ese, digamos, en ese pasaje de entrega, digamos, uno no veía las cosas. Perón cambió toda la legislación y yo estudiaba Derecho, estaba en la facultad y no teníamos libros porque eran todas leyes nuevas, leyes revolucionarias realmente. Entonces, evidentemente, nos pasó esa época y después vino el golpe y fue la época más negra. Lo que siento que estás queriendo decir es como que ahora la entendés a la distancia, mientras la vivías te costó decodificarla. Obvio, no, la entendí con ese efecto y después la entendí mucho más profundamente cuando me encontré a los que pensábamos que éramos los enemigos, estábamos en la misma cárcel sufriendo las mismas vejaciones, sufriendo las mismas cosas. Interesantísimo lo que decís, gracias, gracias por compartirlo. Y yo brindo, fue agredido por el movimiento obrero argentino, que gracias a ello el país tiene los libres de dignidad que tiene, aún hoy con un tercio de los argentinos pobres. Si no hubiera existido este movimiento obrero, la Argentina estaría como muchos otros países y está mucho peor que el nuestro.